Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos en un nuevo video para el canal chicos, me encuentro en un nuevo juego de Morph de los chicos de Garden of Bambam, vean esto, oh my god, pero estas son las skins que creo que podemos ponernos totalmente gratis, a ver vamos a probar, si, miren, aquí está Slow Selling, bastante extraño por cierto, este caparazón está muy pero muy raro chicos, pero vamos a buscar unas skins bien épicas que están por este lado en esta sección, miren, todas estas como cristalitos hay skins súper súper padres, así es que acompáñenme a la aventura de hoy chicos, recuerden dejar su like y suscribirse a la gente nueva, entre más like tenga este video, seguiremos haciendo más y más videos súper súper padres, me voy a reiniciar chicos para comenzar la aventura y vamos a ver qué tipo de skins podemos encontrar, miren, aquí tenemos a los hermanos Jumbo Josh, tenemos a Opila que es un loro, tenemos a Opila degradado, oh my god, algo le pasó, tenemos un Nap Nap bebé, miren, está chiquitito, tenemos a Bambam Nap Nap, ok, es una combinación, luego tenemos aquí, uy se me acaba de trabar, oh my god, qué pasó, está explotando esto, no, 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 ok, tenemos a Capitán Fiddles, wow, de diferentes colores, luego tenemos a Soul Puse, tenemos acá, a Cartoon Capitán Fiddles, miren a este Silent Steve, está súper chévere, tenemos al brother, al hermano de Silent Steve, vean, esto es Chef Pickster, chico, agarré el emblema sin querer, ahorita les voy a decir dónde está el emblema y miren, ya los puedo obtener, me puedo poner este que está súper padre, vean esto, vean este cuchinito, wow, me encanta, y pues así con el Chef Pickster, vamos a entrar al mapa para buscar los emblemas que nos faltan, vean, aquí viene mi compañero atrás de mí, ven hermanito, vamos a buscar los Morphs que nos faltan, chicos, les voy a decir ahorita dónde está este Chefcito, así es de que sigan menos buenos, nos venimos por aquí, y luego voy a dar vueltecita por acá, y aquí está el mapa, chicos, este de por aquí es el mapa, vamos a entrar, wow, es el mapa de Garden, ok, se me acaba de trabar, oh my god, oh my god, qué está pasando, chicos, esto va a explotar, ahí está, me acabo de sentar, y esta insignia, chicos, está de este lado, miren, aquí, ese sombrerito de Chef, le dan click y obtienen estas skins de Chef Pickster, y son las primeras que he obtenido, así de que vamos a buscar más, vale, acompáñenme los buenos, vamos a ver qué nos encontramos por acá, a ver en esa puerta azulita, vamos a ver si hay algo, chicos, voy a ir a esa puerta, por aquí no veo nada todavía, ok, creo que no hay nada por aquí, vamos a ver, aquí hay un dron, ya le cliqué, pero no pasa nada, más viene el control del dron, uy, aquí, el hermano olvidado de Jumbo Yosh, chicos, aquí miren, es como un cráneo, ah no, es una cabeza de Jumbo Yosh color blanca, dentro de la caja, oh my god, lo que acabamos de descubrir, este juego está bueno, miren cómo me brillan los ojitos, ok, vamos a ver qué más nos encontramos, a ver, en esta esquina no habrá algo, ahorita vamos a ir a probarnos esa skin, claro que sí, ok, bueno, al parecer por aquí no hay nada, al cráneo de Jumbo Yosh, no necesité ni siquiera darle click, simplemente fue con acercarme, chicos, vamos a ver, ahí viene uno pila, viene uno pila con mucha prisa, hola compañero, está súper guapo ese pila, ok, vamos a ver si hay algo por aquí, con permisito, dijo Monchito, veo algo en la mesa, eh, veo algo en la mesa, efectivamente va a ser una insignia, ahí está chicos, Team Ciego se llama, oh my god, no sé quién vaya a ser Team Ciego, pero ahorita lo descubriremos, vamos a ver si hay algo más por aquí, ok, creo que no hay nada, vamos a ver aquí adentro, pues creo que aquí adentro tampoco, solamente lo de la mesa, sospechoso, eh chicos, juraría que hay otra insignia en este lado, vamos a ver aquí el área de juegos, que está diferente, eh, está bastante diferente, veo algo en el río, veo un ojo, probablemente va a ser una insignia, vamos a ver aquí en las mesitas, no hay nada, esto va a ser una insignia, estoy seguro, vamos, sí, ahí está, encurtidos de koa, se llama, oh my god, no sé qué sea, no sé qué acabamos de agarrar, tiene un nombre bastante raro, arriba del árbol no hay nada, arriba de este árbol tampoco, creo, ¿no? Vamos a ver aquí en los sube y baja tampoco, oh my god, ¿a poco solamente una insignia en toda esta área de juegos? No te lo creo, creo que hay algo, eh, ah no, 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 es parte del pasto, y se me olvidaba que tenemos unos drones, miren, tenemos drones, tenemos unos huevitos que no sé para qué sirva, otro drone bastante extraño como con skin, wow, tenemos mucho drone, a ver, ¿qué pasará si utilizamos el drone en los botones? ¿será que nos da algo? Vamos a ver si funcionan, aquí hay un botón, lo probamos y no, eh, no va, bueno, es que creo que este botón está encendido, entonces vamos a buscar otro botón, no hay nada por aquí, no hay ninguna skin, wow, qué increíble que no haya más skin por esta área de juegos, si es muy enorme, chicos, ¿allá atrás en el árbol? No, tampoco, creo que tampoco hay nada, entonces vamos a seguir explorando, a ver, aquí donde está nuestro amigo, está In Your Fling, hola compañero, ¿cómo estás? Creo que veo algo en la esquina, sí, veo algo en la esquina amarillo, chicos, miren, ¿lo ven? Va a ser alguna otra skin, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso, chicos? Es como un pico, uy, pájaro reencarnado, es el pico de Opila, al parecer, oh my god, aquí no veo nada, vamos a seguir la tablita ahí como pueda, creo que es por aquí, luego por acá, vamos a seguir caminando, luego por aquí, ok, ok, y llegamos al otro lado, que espero que haya algo, nunca hay nada de este lado en todos los juegos de Garden of Bambam, a ver, aquí hay algo, algo que brilla como una tarjeta, chicos, ¿qué es esto, será algo? No, no es nada, al parecer, ok, no, no es nada, nos han trolleado, chicos, tenemos que regresarnos, o al menos que aquí, no, no creo que aquí se pueda ocupar el dron, ¿verdad? Es que no sé ni siquiera cómo manejar el dron, chicos, lo tenemos que averiguar, pero ya tenemos algunas skins, vamos a regresarnos y vamos a ir a los cuartos, ¿vale? Se me hace que llevamos muy poquitas skins para, más bien, sí, muy poquitas skins para todas las que tenemos que desbloquear y todo lo que hemos explorado, chicos, si ustedes quieren jugar este jueguito, se los voy a dejar en la descripción para que también consigan sus skins, ahí vamos con el Chef Pickster, es un poco lentito, ¿eh? El compañero es un poco lentito, ok, llegamos aquí, aquí tenemos una puerta moradita, vamos a ver qué nos encontramos, debe de haber alguna skin aquí adentro, ¿eh? Estoy seguro, compañeros, ok, me acabo de sentar, no se ve nada, oh my god, creo que no hay ninguna, ¡Oh, sí, aquí! Cartoon Capitán Fidel, chicos, wow, creo que fue aquí sentándome, o sea, están como bien ocultas, tenemos que buscarlas muy, pero muy bien, chicos, vamos a ver ahora en esta oficina qué nos encontramos, aquí, esta, esta, ¡sí, chicos, esta hojita! Jumbo Yosh, hermanos, creo que son los primeros que vimos en la entrada, perfecto, y bajamos, ¡Oh my god! ¡Oh my god, oh my god! A ver, hay que bajar con cuidadito, aquí ya no me deja bajar, ¡Ah, no, sí, 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 ahí estamos bajando! ¡Wow! ¡Qué escalera! A ver si me aviento mejor, ok, entramos a un cuarto bastante, bastante oscuro, chicos, que es del capítulo 2, ¡Oh my god! O sea, sí está el mapa del capítulo 2, y creo que esto va a ser un emblema, ¿eh? Creo que esto va a ser un emblema, ¡sí, Blue Freaky se llama! ¡Perfecto! Desbloqueamos otras skins, yo ya no sé qué tanto hemos desbloqueado, chicos, vamos a ver, ¡Wow! Esto está muy, pero muy enorme, a ver, chicos, voy a regresarme, voy a regresarme a probar skin de las que hemos desbloqueado, ¿vale? Ok, hemos regresado al lobby y vamos a hacer algo, si este video tiene mucho, mucho likes, vamos a explorar la zona del capítulo 2 para desbloquear más emblemas en un próximo video, mientras nos vamos a meter, miren, desbloqueamos a estos hermanitos, aquí tenemos a un Jumbo Yosh, está bastante extraño, por cierto, me gusta mucho el color que tiene, eso sí, es un color bastante, bastante llamativo, vamos a ver qué más desbloqueamos, y es que nos hacen falta un montón de skin, por eso les digo que lo dejaríamos para un segundo video, a ver, el hermano olvidado de Jumbo Yosh, creo que este no, ¡Ah, no! Sí, es el de la caja, chicos, ¿recuerdan? La caja que estaba la cabeza blanca, ¡Ay, sí, este! Miren qué extraño y se mueven bastante raro también, por cierto, este está bastante, bastante tétrico, ¿no? Está bastante extraño, vamos a ver qué más, qué más encontramos, porque eran insignias bien raras, miren, creo que encontramos a Opila, este de aquí, creo, no, ok, definitivamente no era ese Opila, me acabo de hacer papilla, vamos a ver, Loro de Opila, no ese tampoco, Nap Nap Bebé, no, a ver, creo que estos sí los encontramos, no, tampoco, chicos, es que los nombres son bastante, bastante extraños, ok, entonces ninguno de estos, Capitán Fiddles tampoco, Solpius, Cartoon Capitán, este sí lo encontramos, chicos, este sí fue el que estaba en la pared, ¡Miren! Está bastante, bastante guapo, me gusta, ¿eh? Está bien raro, chicos, está muy raro este Capitán Fiddles, miren cómo camina, ok, de lo más extraño que he visto, chicos, de los Capitán Fiddles de todos los juegos de Morph, vamos a ver qué más desbloqueamos, el problema es que tenemos que caminar un montón entre los pasillos, a ver, ya acá, ya, pero, uh, no, miren ese Capitán Fiddles, está bien grandote, vean, wow, luego tenemos a Solpius, este ya, Silent Steam no conseguimos por el momento, este Sian, ¿no? Estos ya, esto creo que no, creo que no, en los Stinky Joel tampoco, chicos, wow, aquí está el Ninja, Ninja Fideo se llama aquí, cazador, mordisqueador, vean todas las skins que hay, esto va a estar en el capítulo 2, en la sección de abajo, este fue el que encontramos, chicos, el reencarnado, este Opila reencarnado fue el que encontramos, ¡Miren! ¡Wow! Está bien extraño, este da miedo, vean eso, miren, lo que encontramos fue el pico, lo que estaba tirado, a ver, vamos a explorar por aquí, porque creo que conseguí más insignia, chicos, ok, Conejo de Pascua, uh, aquí hay un Conejo de Pascua, dice que es un evento, chicos, a ver, vamos, miren el Jumbo Yoshi reencarnado, ese creo que no lo he conseguido, y ninguno de estos, ¿eh? Ninguno de estos, vamos a seguir caminando por aquí, a ver, vamos a ver por aquí adentro, eh, aquí tenemos a Dosh, a Huggy Wuggy, oh my god, ¿quién es este de aquí? Es un personaje misterioso, entonces, ¿cuáles fueron los otros que conseguimos? Conseguimos un emblema, ¿será Joel el apestoso? Eh, ok, creo que no es Joel el apestoso, entonces, habrá otra sección de emblemas, porque conseguimos más, chicos, conseguimos más, mmm, esto está bastante, bastante extraño, Silent Steve o Pila, es que uno tenía un nombre bien raro, chicos, a ver, ¿este tampoco? ¡No, Palobi! ¿Cuál era? Oh my god, ¿recuerdan el tanque que conseguimos como el tanque de oxígeno, en la parte de abajo del capítulo 2? Ese, esa skin, ¿cuál será, chicos? No decía ni Solfius, mmm, esto está muy, pero muy extraño, chicos, no era Joel, no era ninguno de estos tampoco, chicos, eh, creo que era, ¿no era el elefante? No, tampoco va a ser el elefante, ¡Ah, era este! ¡Blob Freaky! ¡Era esto! ¡Ober! Vamos a ver, no me deja entrar, chicos, no me deja entrar, por favor, yo recuerdo que decía, ¡Blob Freaky! Pero, por alguna extraña razón, está como bugueada, vamos a ver si podemos entrar, ¡Sí, chicos! Después de intentarlo mucho, he podido entrar, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como un extraterrestre, ¡Wow! Y brinca, ¡Ah, no! Ya, estaba brincando yo, tiene unas manos en la cabeza, tiene unos dientes extraños, unos ojos, tiene ojos por delante y por detrás, ¡Oh, my God! Esto está bastante, bastante extraño, esto de verdad, no sé qué sea, chicos, nunca lo había visto en ningún juego de Garden of Bambam, y bueno, chicos, creo que todas las insignias que recolectamos, ya no las pusimos, recuerden que si quieren el capítulo 2, hay que apoyar mucho, mucho el video, y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, espero se hayan divertido mucho, y esperen el capítulo 2, donde conseguiremos más skin épicas, ya saben que los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, y los veo en un próximo video, ¡Bye, bye!